Caminando mis sueños Caminando mis Caminando mis Despierto entre la niebla de mis sueños Robados uno a uno Por esa realidad sin compromiso Despendolada y ciega Insensata Brutal Inmarcesible Me preparo a conciencia Para rectificar Mi fortaleza No supe si eran monstruos Los que arrasaban incluso con las vidas Y navegué sin rumbo Por la bruma que no me permitía claridades Ni actos insurgentes contra el miedo Ni voluntades Que estorbaran lo infame Me vencieron oscuras Las tropelías Que no cesaban En su lucha Para sembrar Torpeza y latrocinio Todo era confusión Y menosprecio de aquello que se ama El profundo cansancio Que maltrató e hirió el convencimiento De que lo bueno Si bueno Más bueno todavía Me llevó de la mano Por inhóspitas sendas sin destino Caminando mis sueños Encontré el duerme vela Que reveló Lo que estaba escondido El amor muerde el lodo Que las guerras gestionan Con las armas que todos fabricamos y usamos Para soltar las riendas De la locura Que impregna nuestras almas No eran seres Monstruosos y horribles Venidos de otros mundos Los que nos regalaban la tragedia Los que nos regalaban la tragedia Eran hombres Que mataban a hombres Sin razones Sin razones Que avalaran sus actos A pesar de la herida Abierta hasta los tuétanos Me rendí a la herida De que el rescoldo vivo De las pequeñas cosas Nos era necesario Para incendiar la paz Y sus efectos Ya me fue irremediable Despertar a la vida Porque aún me quedaba La esperanza La esperanza La esperanza La esperanza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.